Su señoría, estoy sorprendido por las confusiones a las que usted ha arribado. Especialmente en los puntos, no recuerdo los números, de los que se refieren a la producción. Nunca se me preguntó en este juicio, nunca se me pidió que yo aclarase los motivos individuales en cada fotografía. Yo tenía un PowerPoint preparado. Sí, le tengo que explicar que no es una discusión sobre la sentencia, sobre eso tendrá los recursos, es sobre la medida cautelar. De acuerdo, sí, yo nunca manifesté ni demostré voluntad de fuga, siempre me atuve a derecho, siempre colaboré con cada punto en el que tuve que intervenir desde que se inició la causa o el allanamiento. Sí, yo desearía permanecer en mi domicilio hasta que la condena quede firme. Sí, yo desearía permanecer en mi domicilio hasta que la condena quede firme. Sí, yo desearía permanecer en mi domicilio hasta que la condena quede firme. Sí, yo desearía permanecer en mi domicilio hasta que la condena quede firme.